Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a discutir el día de hoy preguntas básicas que ustedes tienen que manejar sobre la anatomía de la región abdominal. En la región abdominal tenemos que conocer primero los órganos, luego la vascularización de los órganos, la inervación, las relaciones que tienen y las funciones, que eso es sumamente importante. Espero que disfruten de este contenido. Tomen un lápiz y un papel para que anoten las diferentes preguntas que estaremos haciendo el día de hoy. Así que espero que les sirva de ayuda este mini repaso que haremos para que usted pueda obtener buenos resultados a la hora de tomar un examen de anatomía. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Bien, acá tenemos diferentes preguntas. ¿Cuál es la porción del páncreas que está en íntima relación con el duodeno? Importante. Recordar que el páncreas tiene diferentes porciones. Presenta una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Son cuatro porciones. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. De esas porciones vamos a desglosar cada una de ellas. La cabeza está en íntima relación con el duodeno. Miren acá, duodeno y esta es la cabeza del páncreas. El duodeno tiene forma de un anillo abierto o en forma de C y el páncreas descansa acá, en la cabeza. Todas las porciones del duodeno, que son cuatro, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción. La primera porción también le llaman porción superior. La segunda porción, porción descendente. La tercera porción, porción horizontal. Y la cuarta porción, porción ascendente. Todas las porciones del duodeno se relacionan con el páncreas, con la cabeza. Tenemos también el proceso unciforme. El proceso unciforme pertenece al páncreas, pero este se relaciona más con los vasos mesentéricos superiores. También llamado uncus, o proceso uncinado del páncreas, o páncreas menor. También tenemos el cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas anteriormente se relaciona con el estómago a través de la transcavidad del epiplone o bolso mental. En la cola, el cuello del páncreas, el cuello del páncreas se relaciona principalmente atrás de este, se forma la vena porta. Eso es sumamente importante, la formación de la vena porta por la unión de la vena esplénica y la mesentérica superior. Donde contribuye también para la formación de esta, la vena mesentérica inferior. Estas son las penas que forma la vena porta detrás del cuello del páncreas. Y la cola, por último, la cola está en íntima relación con el ilio esplénico, es decir, con las estructuras que están en el vaso. Eso es la cola del páncreas. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta, cuál es la porción del páncreas que está en íntima relación con el budeno, es la cabeza del páncreas. Tengo acá otra pregunta importante. Un ejemplo, una endoscopía reporta una úlcera gástrica en la cara posterior del cuerpo del estómago. ¿Cuál es la porción del páncreas que podría ser penetrada por la úlcera? Entonces, relaciones del estómago con el páncreas. La relación importante que tenemos acá, el páncreas tiene, como mencionamos, las cuatro porciones. Aquí, la más grande es el cuerpo y es la que está en relación con la cara posterior del estómago. Eso lo hace a través de la transcavidad del epiplón. Disculpen si voy un poquito rápido, pero vamos a detener un poquito a pensar acá. Una endoscopía reporta una úlcera gástrica en la cara posterior del cuerpo del estómago. Esos son los datos que nos dan. ¿Cuál porción del páncreas podría ser penetrada por la úlcera? Es decir, cuando perfora el estómago, ¿a qué parte del páncreas o a qué porción del páncreas debería de ir? Cabeza del páncreas, proceso unciforme, cuello del páncreas, cuerpo y cola. Entonces, acá, recordar que lo que tenemos aquí es una úlcera que puede invadir el páncreas y lo que va a invadir principalmente es el cuerpo. Entonces, cuerpo del páncreas, cuerpo del estómago. Esa sería la respuesta correcta a esta pregunta. Vamos a esta pregunta. ¿Cuál porción del duodeno deja una impresión en el óvulo cuadrado del hígado? Recordar, el duodeno tiene una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción vertical. Entonces, la primera porción del duodeno o la segunda son las principales que se van a relacionar con el hígado y la vesícula biliar. Entonces, la tercera y la cuarta y la flexura del duodeno y una, esa la voy a descartar automáticamente, que son diferentes opciones que tenemos aquí. Entonces, la porción que deja una impresión en el óvulo cuadrado del hígado, el óvulo cuadrado, recordar que se encuentra en la cara inferior del hígado anteriormente, entre la vesícula biliar y el surco, entre el surco de la vesícula biliar y el surco del ligamento venoso. Esos son los límites. Entonces, la primera porción del duodeno es la respuesta correcta aquí, lo que se encuentra en relación con el óvulo cuadrado del hígado. Por delante, acá tenemos una pregunta, por delante de cuál porción del duodeno pasa, pasan los vasos mesentéricos superiores. Ok, aquí tenemos por delante de cuál porción del duodeno pasan los vasos mesentéricos superiores. Entonces, primera porción no se relaciona con los vasos mesentéricos superiores. Segunda porción del duodeno tampoco se relaciona con los vasos mesentéricos superiores. Tercera porción, que es la porción horizontal, esa es la respuesta correcta. Como se encuentra horizontalmente a nivel de L3, podemos decir, y esto es el lugar donde vamos a tener los vasos mesentéricos que pasan por delante de la tercera porción del duodeno. Posteriormente, de esa porción, posteriormente de la tercera porción del duodeno, ahí se origina la arteria mesentérica inferior. Es decir, que el punto de referencia para dividir la arteria mesentérica superior de la arteria mesentérica inferior es la tercera porción del duodeno, que pasa por delante de la aorta también. Bien, entonces, esa es la respuesta correcta en esta pregunta. ¿Cuál es la porción del colon que se encuentra el ciego y la flexura cólica derecha? Entonces, porción del colon donde se encuentra el ciego y la flexura cólica derecha. Aquí tenemos diferentes opciones. Apéndice vermiforme, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide. Entonces, vamos a dividir el colon en dos partes, colon derecho y colon izquierdo. Fácil, sencillo. Entonces, el ciego, el apéndice y la porción ascendente pertenece al colon derecho. Ya la demás, vamos a ver, aquí me dice apéndice vermiforme, está en el colon derecho. El colon ascendente pertenece al colon derecho. El colon transverso, esa la descarto, no pertenece al colon derecho. El colon descendente también la descarto, esa pertenece al colon izquierdo. El colon sigmoide también la descarto. Aquí me quedo con dos respuestas. El colon ascendente y la apéndice y vermiforme. ¿Cuál es la porción del colon que se encuentra entre el ciego y la flexura cólica derecha? Sencillo. Entonces, la flexura cólica derecha es una flexura. Un ejemplo, acá tenemos la porción del colon. Esta es una flexura. Y aquí sigue otra porción del colon, que es la porción horizontal. Entonces, acá, la respuesta correcta sería el colon ascendente. Lo que se encuentra entre la flexura cólica derecha y el ciego. La apéndice y la descarto, porque eso no es una porción del colon. Entonces, acá tenemos un caso clínico. Un adulto de 35 años de edad con hábitos tóxicos de consumo de alcohol y cigarrillo, acude a la consulta de gastroenterología por dolor en el epigastrio. Recuerden, señores, un dolor en el epigastrio. Esto es ya un signo muy importante. Vamos a seguir acá. Luego de comer, ya yo tengo un diagnóstico. Ahí automáticamente yo pienso como médico y entonces tengo un diagnóstico de que posiblemente ese paciente esté cursando con una úlcera. ¿Qué tipo de úlcera? La úlcera mejora con la ingesta de alimento y él principalmente viene con un dolor a nivel del epigastrio. Eso se llama epigastralgia. Entonces, luego de comer, este paciente refiere que se siente mejor. Se le indica una endoscopía que reporta una úlcera. Miren ahí. Una úlcera en la cara posterior de la primera porción del duodeno. Aquí estamos hablando entonces de una úlcera duodenal. ¿Cuál arteria podría estar lesionada? Entonces, vamos a irnos a la ubicación de la úlcera. Lo primero. La úlcera en la cara posterior de la primera porción del duodeno. Bien, ya me ubiqué. Entonces, vamos a tener diferentes arterias. Aquí tengo diferentes opciones. La arteria gástrica derecha es una opción. La gástrica izquierda, la gastroduodenal, la gastroepiploica derecha o gastromental derecha. Se llama así. La gastroomental izquierda. Entonces, vamos a ir descartando. Cara posterior del duodeno, la primera porción. La gástrica derecha no pasa por la cara posterior del duodeno. Esta se dirige de una vez. Desde que se origina, va hacia la curvatura menor del estómago. Tengo otra. La gástrica izquierda, esta nace de tronco celíaco y no se relaciona nada con el duodeno. Se dirige de una vez para la curvatura menor del estómago. Esa dos, la descargo. La gastroduodenal, esta sí. Esta sí. Vamos a dejarla ahí en stand-by para ver las siguientes opciones. No llevarnos siempre de la primera impresión. La otra es la gastroomental derecha. Esta se origina de la gastroduodenal. Pero déjame ver. Detrás de la primera porción del duodeno. Esa la voy a dejar ahí también. No me voy ahí. De la segunda impresión que tenemos aquí. Y la otra opción es la gastroomental izquierda. Entonces, gastroomental izquierda. Esa yo me pongo a pensar que nace de la arteria esplénica. Y la descarto automáticamente porque se encuentra a la izquierda y no se relaciona en nada con la primera porción del duodeno. Aquí yo me voy a quedar entonces con la gastroduodenal y la arteria gastroomental derecha. Pero, una de ellas es que pasa completamente por detrás de la primera porción del duodeno y la arteria gastroomental derecha. Entre la primera porción del duodeno y la cabeza del páncreas. Es decir que es inferiormente. Esa yo la descarto y me quedo con la gastroduodenal. Que esa es la respuesta correcta, señores. Un masculino de 22 años de edad. Luego de que llega a un centro médico por presentar vómitos de contenido de sangre. Eso aquí es vómito con contenido de sangre. Eso se llama hematemesis, señores. Hematemesis es la salida del vómito. Ya acá, vómito con sangre digerida. Dolor en el epigastrio. Dolor en el epigastrio más hematemesis. Luego de haber consumido un diclofenal. Aquí ya tenemos una úlcera. Diclofenal, eso es un aine. Entonces diclofenal, recuerden que eso puede producir úlcera. Hace varias horas por dolor de cabeza. Entonces ya yo tengo un diagnóstico, una úlcera. Después de varias horas con dolor de cabeza. Ese quería mejorar el dolor de cabeza. Y presentó un sangrado. Acompañado, vómito con un sangrado. Hematemesis. El médico de turno le sugiere que se presenta un cuadro de sangrado gastrointestinal alto. Sí. Ese es un sangrado gastrointestinal alto. Entonces aquí tengo la pregunta. ¿Cuál estructura se toma como referencia para dividir los sangrados gastrointestinales altos y bajos? Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué estructura la vamos a tomar en cuenta? Aquí tengo diferentes opciones. Flexura duodeno y ayunar. Esa es la cuarta porción. Donde termina la cuarta porción del duodeno. Esa flexura que está ahí. Para continuarse con el yayuno. Ligamento de tres. El ligamento de tres. Este es un ligamento. También llamado músculo de tres. Es un ligamento que se encuentra en la cuarta porción del duodeno. En su porción superior. Y fija el duodeno al pilar izquierdo del diafragma. Vamos a tener esto ahí. Ligamento suspensorio del duodeno. También llamado. Fasea retroduodenal. Eso no. Eso es lo que fija el duodeno a la pared posterior. Válvula iliosecal. Tampoco. Porque la válvula iliosecal es lo que se encuentra digitalmente. Y el divertículo de Merkel. Entonces, divertículo de Merkel no es un niño. Para tener ese divertículo. La válvula iliosecal. Esa la vamos a descartar. Porque se encuentra muy lejos. En el ciego. Allá abajo. Y estamos hablando de una úlcera gástrica. Vómito con sangre. La fase retroduodenal. Eso no. Y me voy a quedar con el ligamento suspensorio del duodeno. Que se llama ligamento de tres. Entonces, señores. El ligamento de tres. Eso es un punto de referencia muy importante. A nivel de gastroenterología. Y a nivel de cirugía. Para determinar los sangrados. Si son sangrados gastrointestinal alto. O sangrados gastrointestinal bajo. Entonces. Eso es una característica importante. Ya el paciente. Si un ejemplo. Ese paciente tiene otra característica. Si es una melena. Por ejemplo. La melena es un. S. De color negruzca. Esto es debido a que la sangre ya está digerida. Y pasó por el estómago. Es decir. Que luego de que pasa por el estómago. Y ahí tenemos. Sangrado gastrointestinal alto. Y lo otro. Sangrado gastrointestinal bajo. Sería. Ya específicamente. A nivel de recto. Un paciente que tenga hemorroides. Un paciente que tenga fístula. O fisura anal. Eso sería un sangrado gastrointestinal bajo. Un divertículo de Maker. Se puede comportar de las dos formas. Porque ahí. En el divertículo de Maker. Pueden haber células gástricas. Ectópicas. Que. En su origen embriológico. Se queden ahí. En el divertículo. Y entonces. Una diverticulitis. Que sería la inflamación del divertículo. Puede cursar con un sangrado gastrointestinal alto. En su inicio. Y luego comportarse con un sangrado gastrointestinal bajo. Bien señores. Hasta aquí. Les dejo. Esos casos clínicos. Para no hacer el video tan extenso. Repasen con esto. Y luego. Déjenme su comentario. Déjenme los comentarios. Que les parece. Para continuar con los demás videos. Son muchos casos. Que tengo para todos ustedes. Así que. Espero que les vaya bien. Y disfruten de todos estos contenidos. No olviden suscribirse. A nuestro canal. Compartir nuestros videos. Con sus compañeros. Colegas y amigos. Nos vemos en una próxima. Bye.